Muy buenas mis youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos noticias de los nuevos juegos de Yakuza o como diríamos de Yaman desde hace mucho tiempo Like a Dragon y es como se conoce la saga en Japón Incluso hablamos de Like a Dragon Gaiden que saldrá a la venta el 9 de noviembre, Japón nos ofrece un nuevo tráiler En el momento en que yo y otros agentes están en el lugar, en el final solo estoy en el lugar de estar en el lugar Es un trabajo sencillo, ¿verdad? Like a Dragon Gaiden, Temahun y His Name es el spin-off de la serie que contaría la historia de Kiryu tras Yakuza 6 Así nos muestra como quiere cambiar su forma alejándose de todos los problemas Con ese nuevo visitado en su templo de paz, encargando una nueva misión Algo que por el estilo iba a ser muy sencillo, que no tenía ningún problema Creo que todo se complica y acaba incluyendo un tema familiar que mantenía a él oculto Y que lo pondrán entre la espada y la pared y logrará entrar en acción Espo recopla el sistema de combate de los anteriores Like a Dragon Alejándose del combate por turnos de Like a Dragon 7 Pero aparte de las hostias de costumbre con llaves y armas Tendréis tecnología como espía para poder luchar contra vuestros oponentes Como sabéis este juego no está pensado salir en formato físico fuera de Japón Una lástima para todos los amantes de lo físico, entre los que me incluyo Que lo tendremos que conformar con la versión digital Por otro lado, el título que veremos en 2024 será Like a Dragon 8 Infinity Wheels La historia de Kasuga Ichiban continúa Como vimos en el trailer anterior Kasuga despertaba en una playa totalmente desnudo Pero no era Japón Al fin hay confrontaciones que se trataría de Hawaii Como llegó hasta allí y que le esperan esta aventura internacional Bueno, pues si tienes ganas de saber más de Kasuga Tenemos noticias Pues el juego tendrá una demo del esperado título Pero solo podrás jugarla si has completado previamente Like a Dragon Gaiden Por lo que algo de la forma del Po será muy importante Para la segunda aventura de Kasuga Y es que al final del nuevo trailer Vemos como a Kiryu con un estilo de pinado y totalmente diferente Salvando a Kasuga cuando está esposado Estamos impresionados por hacer más detalles de este juego Pero tan solo tenemos que esperar poco más de dos meses Para conocer al completo este Like a Dragon Gaiden Y conocer más detalles de la aventura de Kasuga Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Yes? ¿Me hicieron hablar? ¿ notice ho, señorita? ¿ surtout dos? Me hicieron hablar Um, alldato ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Gracias por ver el video